¿Qué es la vega húmeda, semi-húmeda? Hola, mi nombre es Virginia Sturzamo, trabajo en la Agencia de Extensión del INTA de Río Gallegos. Estamos en la estancia Rubenaique, en el área de la vega húmeda, semi-húmeda. Estamos instalando un área demostrativa sobre manejo de agua superficial para irrigación. ¿Qué es la vega húmeda, semi-húmeda? En este momento lo que estoy haciendo es marcar con el GPS el punto que corresponde a este canal. Así lo hicimos con los distintos puntos del relevamiento. Así después trazamos sobre una imagen satelital todo el recorrido del canal. Mi nombre es Boris Díaz. Estoy a cargo del área manejo de agua para la estación experimental Santa Cruz del INTA. Acabamos de terminar de realizar una nivelación para la construcción de regueras en un área demostrativa que se está instalando en el establecimiento Rubenaique. El trabajo consistió en la marcación, en un ejercicio de nivelación topográfico. Se realizó con zanjador un diseño de regueras a pendiente cero. Parece que la salida puede estar para el otro lado. Gracias. 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 Gracias.